Fuera de su casa, dijéame, yo, güa. Coge, que quieres más callaño. Coge. Callaño. Yo creo que Juan Cristóbal no lo puede creer. ¿Le pusiste protector? No se deja, Guilla, hay que bajarlo del caballo para poner el protector. Lo mejor es que se quede en la sombra. Pero mira, que no salgan del cojal. No, si ese caballo va bien. Es de que hay un manquitito. Sí. Ay, vaya a salir a la piscina. No están felices ahí nunca.